Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana directamente en la calle porque queremos llevarles a todos ustedes las imágenes de las pintadas, que han aparecido desde el día de ayer. Ustedes saben que año tras año las instituciones educativas, sus alumnos, hacen presentaciones de buzos, de camperas para festejar, para recordar un momento tan lindo como es la culminación de un ciclo, pero lamentablemente tenemos que decir, si bien ya todos sabemos que desde hace años existe una especie de rivalidad, podríamos decirlo de alguna manera, entre las instituciones educativas de nuestra ciudad, esta vez la verdad no fue la excepción, tenemos que decir que en la presentación de buzos se armó la verdad un caos importante, sobre todo porque los alumnos de una institución se trasladaron a la otra con, bueno, obviamente pintadas como podemos ver aquí en la calle y también realizando algún tipo de desmadre, sobre todo como vamos a ver en imágenes donde, bueno, arrojaron basura, arrojaron petardos, hubo insultos, donde se trasladaron también a otra institución en la que, según las autoridades nos dicen, tuvo que intervenir hasta la policía comunal de Salto, al intervenir la policía se acercaron también los padres de dichos alumnos y, bueno, realmente hubo que controlar la situación, algo que era muy difícil, ¿sí? Ustedes imagínense, muchos alumnos festejando, pero también insultando o tirando petardos a otros alumnos, estos alumnos reaccionando, si bien pasa siempre, esto queremos recalcar que siempre pasa y que las instituciones siempre que hacen presentaciones, los alumnos que hacen presentaciones de buzos se trasladan a la otra institución y esto sigue generando una rivalidad. Lo que sí queremos destacar es que lamentablemente tenemos que seguir hablando de que hay una violencia que no es buena, que no sirve, que no lleva nada y que lamentablemente algo que tiene que ser una fiesta, un momento lindo, un momento para compartir, un momento donde realmente es para festejar y para pasarla bien, para disfrutar, se empaña por este tipo de hechos que no nos gusta presentar, que no nos gusta contar, pero que lamentablemente siguen sucediendo. Sí, bueno, esperemos y ojalá que no sigan sucediendo, que año tras año se pueda controlar este tipo de situaciones y que se entienda que no hay una rivalidad, sino que somos todos ciudadanos de una misma ciudad y que no importa si a qué institución vamos, sino que lo importante es disfrutar de un ciclo que se termina, como es la secundaria, como es la primaria, como cada nivel que se termina y festejarlo de una mejor manera y sin violencia. Queríamos dejarles a ustedes algunas imágenes y videos que sobre todo se han viralizado a través de redes sociales. Sí, nosotros nos comunicamos obviamente con las autoridades que hoy están bastante atareadas por la visita del gobernador Axel Kicillof, se entiende, pero bueno, también obviamente están al tanto de esta situación. Sí, los vamos a dejar entonces con algunas imágenes del hecho que, como les dije al inicio, sucedió en el día de ayer. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!